No hay otro jugador que lo criticaran tanto en su país y lo amaran en otro. Él era un goleador, el bombardero de los Andes. Hoy conversaremos de ese jugador peruano que con la mítica 14 en la espalda conquistó Alemania, y que al retirarse todos nos dimos cuenta que era un crack mundial. Somos un país donde estamos acostumbrados a ver jugadores profesionales que terminan siendo solo peloteros, talentosos que nunca llegan a salir al extranjero y los que salen regresan sin pena o gloria. Él perteneció a una generación donde existieron esos cuatro jugadores que te hacían creer que todo era posible, pero solo él tenía la fórmula para poder continuar dejando su legado en Europa. Vestido de blanqueazul, por dos años entendió que su nivel no pertenecía a la liga peruana, y tomó rumbos a tierras germanas, y que hoy ya sabemos que su huella está en la historia. Otros dos años en el Bremen bastaron para saber que Claudio se había ganado de estar buscado por los más grandes. Enamoró al Bayern Múnich como el máximo goleador extranjero. La historia de un peruano más se volvía parte de los libros. Hoy un goleador está de cumpleaños. Gracias por todo, Claudio Pizarro.